bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo saluditos ahí para todos ustedes que están viendo mi vídeo pues gracias y por estar pendiente y de esa notificación que les cae día a día que yo subo mis vídeos pues pues miren aquí en esta zona ya están empezando a botar el maicillo así es como queda el maicillo cuando lo botamos y ahorita sólo queda venir con la tijera y venir a agarrar bellota por bellota y cortarlo y este bueno este no es la maicillera que tenemos nosotros de nuestra familia este es de otros de otros agricultores de aquí de la zona vean qué hermoso está el sol para las personas que les gusta hacerse su bronceado pues está bonito aquí el sol muy fuerte vamos a enfocarlo tal vez no le daño la vista no mentiras no creo que lo haga pues vean cómo quedó aquí ahí no ahí me veo en la sombra vean los recuerdos del invierno sólo marca quedaron de lo que era el invierno donde se secó el lodo se acuerdan ustedes cuando pasaba por acá y todo eso aquí llevaba agua si no andaba con cuidado pues se repaldaba porque estaba muy liso el terreno y 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 bueno pues Por ahí andan unas vacas Ya escasas de comida Porque Zacate ya está secando Pero Ya luego van a empezar a comer Zacate de maicillo Y bueno pues Aquí voy por estas veredas A ver cuantos de ustedes Que están allá Muy lejos de su país Recuerdan andar caminando En estos caminitos Cuando iban de sus maizales Cuando pasaban cerca de los piñales Buscando Cuyuyas O piñicos Por acá está otro árbol de pitos Creo que este ya no he hecho muchos pitos Porque ya está algo viejón ya Y por ahí está la leña Y bien pues Aquí Decirles que Ya el maíz ya lo tenemos en casa Gracias a Dios ya lo jalamos Y pues Por acá atrás está el montón Y bueno Todavía falta que desvaciara unos cuantos sacos Así que Primero día ya va Vamos a tener maíz en oro Bueno así le llamamos maíz en oro Cuando ya lo saca la máquina Y ya Está listo ya Solo de agarrar para Para coserlo y hacer las tortillas Y por aquí está la Hay muchos árboles de jocote Que ya Ya muy pronto van a haber jocotes Bueno Estos árboles de jocote No han querido echar una cosecha así muy Muy fuerte Porque son bastante tiernos los palos Pero Esperemos que este verano Si echen muchos jocotes Ahorita ya está Ya está atardeciendo Y pues Ya el sol ya se está ocultando Ahí les mostraba En unos videos anteriores Como estaba la guatera Y vean ahora ya no hay nada Ya Las vacas ya se las comieron Pero Son las vacas del vecino No son las vacas de Que Que tienen Mi familia aquí Así que Ya no hay comida casi Tienen que irse rebuscando ahí con Con basuritas las vacas Para mantenerse este verano Y aquí está el árbol de Conacaste blanco Un árbol muy grande Su asta es bien larga Vean Como pasa ahí Tiene quizás como unos 20 metros Bueno eso le calculo Y pues Vean como se menea Con La brisa La brisa de este atardecer Hasta allá al fondo No sé si logran Escuchar el canto De los De los pajarillos Andan muy alegres Ahí que ya Ya la noche Se acerca Y bien Estos Árboles frutales De jocote Son un jocote Que le dicen Entronador Y también Bueno yo Por jocote ácido Lo conozco Hasta la vez Ahorita no se les ve Un jocote A estos Palos Pero ya Dentro de un mes Creo que van a empezar A echar Y este otro árbol De aquí Es de jocote De pitarrillo Vean No sé Ustedes conocen Los árboles De jocote De pitarrillo Y pues Creo que Allá al final Está uno Que es de De azucarón Así que Hay varios árboles De jocote Solo vamos a esperar La bendición De Dios Ahí A que Cosechen muchos Jocotes Para hacer en conserva De atado De dulce Muy rico Yo este Como ya Hay muchos palos De jocote Aquí Donde mi abuela Creo que ya No voy a sembrar Allá en mi casa Yo le digo a Carlita Que lo que quiero sembrar Son Más árboles De De pitos O de Flautines Algo así se llaman No me acuerdo Como me dijo Alguien ahí Que le dicen En su país Pero bien Nosotros aquí pitos Les decimos Aquí está un arbolito De pitos Pero Creo que no funcionó Porque está en la sombra Yo quiero sembrar Unos ahí cerca De mi casa Para Para que en este tiempo Pues abunden Esas florcitas rojas Y otra cosa Que les quería enseñar Que Aquí cerca Donde yo vivo Bueno Aquí en el terreno De mi familia Pasa Pasaba antes Una sequia No sé si ustedes Conocen Las Las sequias Es cuando Desviaban el agua De los ríos En el verano Para hacer un regadillo Y pues Vean por aquí Está el muro De piedras Todavía Buddy ¿Qué andas haciendo allí? Buddy ¿No te da miedo Buddy Que te pique una Una avispa? Este Buddy Siempre Cuando ando grabando Video Siempre me va a buscar Como quien dice Iván anda grabando Y no me invitó Buddy Él siempre Atento ya a la cámara El otro día Pues Se puso un poco Molesto conmigo Porque Lo inyecté Lo inyecté Para Bueno Le puse un medicamento Ahí que le estaba Haciendo falta A Buddy Bueno pues Continuando La historia Sobre la seque Aquí está La seña Donde pasaba Aquí está El otro muro De piedras Bueno Por las hojas No se echa de ver Mucho Aquí está Un muro Una seña Donde pasaba El muro Aquí está Y aquí está El otro Ahorita ya No se echa De ver Muy bien Porque Ya está Aterrado Hay mucha Basura Y pues Ya tiene años De que existió Eso Acá Me cuenta Mi abuela Que Todo esto Aquí dice Que no había Montaña Y había Muchos Frijolares En puro Verano Y este Y también Alguien más Me contó Por ahí Que Que él Dice Cuando estaba Cipote Y pasaba Esta sequía Por acá Dice Que venía A pescar Porque había Muchos camarones Que Se venían En la corriente De agua Y pues A la hora Que se salía El agua Por acá Los camarones Salían Hacia caminar Aquí En los regadillos Y eso Ya fue Hace muchos Años Porque Apenas Conozco Los camarones Ya no hay Ya Son O sea Si hay Pero Son muy Escasos Ya están En peligro De distinción Buddy No pues Buddy Siempre Bien Reluciente Bien Siempre Con esos Ánimos Buddy Bueno pues Espero Que les haya Gustado Este video Lo grabé Con mucho cariño Para todos ustedes Queridos amigos Un saludo ahí Para Mari Peña Que siempre está comentando Los videos Gracias Oye Gracias a usted Y a Todos nuestros Lindos amigos Ahí que Dedican Unos varios minutos Ahí de su tiempo Para Dejar esos Bonitos comentarios Que les haya